¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un equipo que prácticamente se está formando, casi la mayoría son chicas nuevas, son jales y todo y a diferencia de nosotros que seguimos siendo las mismas, la única que se acopla al equipo es Jurani y bueno, creo que pese a todo nosotros somos más un equipo que ellas y esperemos que salga una buena victoria Sandra, ¿cómo ves al equipo, la unión del equipo? Si bien eres la armadora, eres la que tiene que repartir los balones eres la encargada de armar el juego en Alianza, ¿cómo ves la unión del equipo para el partido del viernes? Bueno, es un equipo bien formado, gracias a Dios las chicas, todas ponemos a nuestra parte para que los resultados sean buenos y nada, el apoyo de todas las chicas, más el entrenador, hace que Alianza siempre dé un buen resultado en los partidos ¿Los entrenamientos cómo van? Tenemos el entrenamiento de hoy que está empezando, ¿cómo ven los entrenamientos con Jurani que recién se está incorporando, como bien lo acaba de mencionar Danay? Bueno, todavía falta mejorar algunas cosas, falta que Jurani se acopne un poco más al juego pero eso ya con el tiempo y con las enseñanzas de Carlos Danay, ¿cómo ves el partido del viernes contra Géminis, tu ex equipo? Bueno, yo creo que vamos a salir victoriosas, para eso nos estamos preparando y creo que, como dije, somos un equipo más unido y tenemos tiempo jugando y nos conocemos más que ellos ¿Qué conocen del rival? ¿Su fortaleza, sus debilidades? Bueno, prácticamente han tenido bastantes jales y bueno, la que más conocemos nosotras, al menos, es por Milagros que es la apuesta y que esperemos nuestro bloque se pare bien para poder contrarrestar su ataque y bueno, el jale de la central que al parecer es una buena bloqueadora y bueno, practicar hoy día, hoy mismo, todas las pequeñas tácticas que tenga ese equipo para poder contrarrestar hasta el día del partido ¿Qué mensaje le podrían dejar al hincha aliancista que está fecha a fecha con ustedes, alentándolas? ¿Qué le podrían decir a ellos? Invitarlos tal vez a que vayan el día viernes al Coliseo que para ellos, a falta del clásico rival en el fútbol, Géminis es su clásico rival en el volei ¿Qué le podrían decir al hincha aliancista? Igual, que sigan viniendo al Coliseo como siempre lo hace y apoyarnos hasta el final y con esas fuerzas que nos van a dar, vamos a sacar adelante el partido Bueno, muchas gracias chicas, a seguir entrenando y arriba alianza Arriba alianza